Orozco Muy buenos días, vengan todas las personas que se están uniendo a esta transmisión totalmente en vivo. Nos ubicamos en lo que es la cuarta avenida y cuarta calle de la zona 2 de Boca del Monte, donde vendedores de este sector van a bloquear lo que es totalmente la principal. Así que tómenlo en cuenta, tomen vías alternas. Ya de que ya se encuentre bloqueado el paso, tomen vías alternas. Esto pues, no sabemos a qué hora van a quitar ellos el bloqueo, ténganlo en cuenta. Ya usted puede ver ahí, pues paso totalmente bloqueado. Paso totalmente bloqueado, tomen vías alternas. Ya de que se encuentre complicado el lugar. Ya la PMT pues de temprano se encuentra aquí en el lugar. Ya también pues están los desluzgados. Ya los vehículos ya están empezando a retornar aquí en el lugar. Ya el paso totalmente bloqueado. Vamos a dejarles unas palabras a nuestro amigo Chentillo para que él le dé más información. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ubicado sobre la cuarta avenida y cuarta calle de la zona 2 de Boca del Monte. En estos momentos nuevamente se hizo presente PMT de lo que es el juzgado de Villacanales. Pues para según ellos nuevamente hacer desalojos en lo que es el mercado de Boca del Monte. En sí les comento, no es el mercado, sino que son los vendedores que se encuentran en las afueras del mercado de Boca del Monte. Pues en este momento, como usted puede observar, se ha cerrado el paso de lo que es cuarta y cuarta. No hay paso en este sector, tomen sus precauciones. Pues la idea de los vendedores es la presión para que venga y se haga presente el alcalde y que diga cuál es la necesidad de volverlos a querer sacar. Cada gestión que viene, vienen a presionarles aquí. Hay denuncias en el Ministerio Público y serán, como le comentan las autoridades, las que darán seguimiento a esto. También se encuentra la PNC en el sector, pero la PNC se encuentra en calidad de resguardar la integridad, tanto como de los trabajadores municipales, como de los trabajadores y vendedores ambulantes. ...leando un plato de comida, que desgracia la Policía Municipal de Tránsito y la Policía PM sea una desgracia resguardando a esta gente. ...deberían estar allá, cuidando, allá donde hay muchos delincuentes, que enfocen. ...no sea sin vergüenza, muchachos. ¿Cuál es la vergüenza? ...se siente como nosotros, salimos de adelante. ¿Cuál es la vergüenza, muchachos? ¿Cuál es la vergüenza? ...cuatro años. ...y me arrepiento de ser el sindicato de canales, oiganme, me arrepiento. Porque nosotros, con el otro compañero que mataron acá, hicimos el sindicato de canales. La cual es todo, es policía, y los demás, es un beneficio por medio del sindicato. ...que no es verdad, todas las policías municipales, ahora están apoyando a desarrollarlos. ...porque nosotros, con el compañero que mataron, peleamos el derecho del trabajo. ...y ahora ustedes, ¿qué no pueden, queriéndonos quitar a nosotros, un cuidado de comida? ...y me arrepiento de ser el sindicato de los compañeros, Don Timo, Nache Hernández, que están sentados a mi compañero Botatado. ...pero ahora ustedes, que están beneficiados, por medio del sindicato, y colaborando con la municipalidad, que les sea vergüenza. ...bueno, buen punto, Edgar Marroquín, también. ...el día de hoy, estamos reunidos, para ver si el alcalde se está presente, pues si no, pues seguimos en el tapadero de la otra fila. ...mi amigo, comentanos, ¿cuál es el motivo de la manifestación que están llevando ustedes en este lugar? ...y hasta qué momento van a quitarse del punto. ...mire compañero, dice que buenos días ante la población que nos escucha y nos ve por esta transmisión. Nosotros queremos indicarle que nosotros, pues, el alcalde, la vez pasada, mandó lo mismo, trae a la policía, y hoy, el día de hoy, pues, mandó nuevamente. ...y hoy vino con más gente. ...eh, qué desgracia, porque nosotros aquí nada más estamos peleando el plato de comida a diario que nos ganamos. ...eh, de hecho, nosotros, nos acordamos también de que cuando el alcalde, pues, estaba ahí dando la propaganda, antes de quedar electo, ...él prometió un mercado municipal acá en Boca del Monte, en Biacanales, y en Santa Elena Varías, y en otro lugar, se me olvidó el nombre. ...pero, eh, no ha cumplido, no tiene lógica lo que él quiere decir y lo que está haciendo, la verdad, no tiene lógica. ...eh, él se llama, eh, como utiliza aquel nombre que es amigo de todos, la cual no es amigo de nadie. ...eh, la verdad que nosotros, pues, estamos aquí dispuestos a, hasta que se haga presidente él. ...como dijo alguien por ahí, este no es problema de ley, y aquí no hay deleito que perseguir porque no somos delincuentes. ...aquí es un problema administrativo, señor alcalde, lo que nosotros tenemos. ...debería de solucionar con nosotros, la cual nosotros, pues, estamos ganando un plato digno de llevarlo a la, a la casa. ...y de aquí mismo, pues, pagamos la, el, el drenaje, el agua. ...no le da vergüenza que nosotros, como vendedores, estamos al día de, de toda esta situación. ...si usted hiciera un sondeo de todos los trabajadores que tienen, no están al día. ...además de eso, usted no nos puede dar trabajo por defectos que tenemos en el cuerpo, a uno, un brazo, el pie, el figa, hay muchas facultades que nosotros tenemos. ...las edades. ...entonces nosotros, pues, aquí estamos, eh, ganándonos el sustento a diario, dignamente. ...eh, horario no tenemos para salir de aquí, sino que aquí estamos dispuestos a, a que llueva, relapague, aquí vamos a estar parados. ...¿tienen planeado cerrar alguna otra vía? ...la verdad, sí, compañero, tenemos planeado de, de cerrar, porque, eh, la verdad, todavía no sé, 8% de los demás compañeros, pues, el horario que es. ...ya más tarde nosotros, pues, vamos a, a reutilizar en otro lado, y... ...hasta que nos haga caso el señor alcalde. ...hasta que nos haga caso. ...muchas gracias. ...bueno, pues, ya escuché usted las palabras de uno de los vendedores de acá, del sector, ellos siguen con el eslogan de que no los, los dejen trabajar. Eh, acá, a lo que es al fondo, usted puede observar presencia de la PM, Policía Municipal, junto a personal también del juzgado de, 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 de Vía Canales, vamos a hacer un pequeño enfoque. ...¿vale? Entonces, este es el, el, eh, eh, la presencia que hay también en este lado, como usted puede observar, también se encuentra presencia de la PMT, eh, encargados de comunicación de la Municipalidad de Vía Canales también, pues, eh, habló el gringo. ...como les comento, ya acá estamos, eh, llevándole esta transmisión totalmente en vivo, dice, vamos a leer comentarios, vamos a leer un par de comentarios, dice, Johnny, pues, que hagan caso entonces, dice, cómo se complican con el paso peatonal, dice, hay que conseguir piedras para tenerlos listos para cualquier cosa, dice, dice, no solo los, los del mercado ocupan las banquetas, toda la cuarta, dice, ...ah, Samuel Hernández, trabajen mejor, hombre, dice, dice, está bueno que los desalojen porque el peatón entre el agua camina, dice, está bien eso, donde quiera está sobrevalorado todo, señor, dice, vamos a leer eso. ...cuál es el motivo, bueno, pues, ya les comentamos ahí los motivos de la manifestación, bueno, si nos están cerrando el paso porque hoy se hizo presente la PM, y la PNC, y la PMT, pues, para cerrar, eh, para venir a decirles que no pueden, eh, estar, eh, trabajando en la cuarta calle, eso es lo que está, eso es lo que está sucediendo aquí. ...eso está bueno que los desalojen porque el peatón entre el agua, bueno, vamos a seguir viendo comentarios, dice, puros delincuentes que son, dice, afectando, no, solo hay gente, tranquilo, porque hay banquetas, dice. ...que injusto lo que hacen con, que hacen los de Metra, alcalde come pollo del pollero, jejeje, eso es cierto. ...dice, dice, mis bendiciones, Chantillo, dice, gracias, eh, mis bendiciones, eh, alcalde, eh, hagan una fiesta, rapidito llega y le tiene una botellita al alcalde, dice, dice, don Ayarana, Chantillo, lee los comentarios para que se den cuenta que nadie está de su lado. ...bueno, es 50, 50, mi amigo, yo no veo comentarios negativos ni positivos de ambos lados, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? ...porque se tapan la cara si no están haciendo nada malo, eso es muy cierto. ...ah, Samuelito dice, Samuel Castañeda dice, si no son delincuentes, descúbranse el rostro, vayanse a manifestar a la municipalidad donde no perjudiquen a la población. ...muy cierto ese punto, mi amigo, muy cierto. ...cabrones, como chingas, el sábado casi me atropellan por no haber banquetas, dice. ...bueno, seamos realistas, Adonay, banqueta aquí no hay. ...mira, vamos a hacer un pequeño paneo para que ustedes puedan ver, banqueta no hay, miren, la gente aquí tiene que bajarse ...hacia la calle, sí o sí, pero no es por la banqueta, sino porque, como ustedes pueden observar en las imágenes, ...ya, bueno, pues. ...están, no hay banqueta, no hay espacio de banqueta. ...miren, porque esto viene como, como, como bajada y subida, grada, baja, grada, baja, grada, sube. ...miren, ese es el punto en este, en este lugar. ...vamos a seguir, dice, saludos, Chantillo, gracias por la información, gracias, José Alex, eh, queda. ...gracias José Alex, dice, también Fernando Sánchez, bendiciones, saludos desde Scuintla, dice, saludos, gracias. ...que Dios los guarde, dice, dice que el alcalde haga un mercado municipal. ...bueno, usted escuchó ahí en, en los comentarios, que decía uno de los, eh, que está manifestando en este punto, ...que, eh, el alcalde, cuando vino a, a, acá, les vino a ofrecer el cielo y las estrellas, les vino a ofrecer un mercado. ...pero, seamos realistas, son seis meses, pero yo no entiendo, en serio, mi punto de vista, yo no entiendo por qué, ...si hay más, más problemas, hay, existe otro tipo de problemática acá, en Viacanales, Boca del Monte, ...por qué enfocarse, venir a fregar el mercado, no entiendo, en serio que no. ...mire, si vamos a ver aquí la cuarta, mire, hay muchas cosas que arreglar en la cuarta, ...hay muchas cosas que, eh, reparar, eh, Boca del Monte, siento que deberían de enfocarse en eso. Si hablamos de, de lo que es, eh, que no hay paso, cuántos callejones, cuántas calles no hay, ...donde se están ocupando el espacio, las, las ventas, y, no, ¿por qué aquí con los del mercado? ...no será que hay, habrá algo ahí con Santa Catarina, no sé, pienso yo, no sé, pienso, es mi punto de vista, ¿verdad? ...pero, como le comento, recuérdese que es usted siempre que tiene la última palabra, usted como seguidor, ...yo me debo a usted, que usted es el que manda, y el que decide, ya que nuestras páginas se deben a ustedes. ...dice, queremos paso peatonal, ponga autoridad, y que lo respeten, Ramiro Rivera, para que vea que usted es el que tiene la palabra, ...porque no, no debo caer Montesondes, ¿por qué ni debo caer Montesondes? ...tantas cosas, en serio. Gracias a las más de mil personas conectadas en esta transmisión en vivo, estamos esperando, a ver si se va a armar bochinchos, ¿no? Esperemos en Dios que no, ya que esto perjudica no solo a los vendedores, sino a los agentes municipales. Es algo que quiero recalcarle, mis amigos, la PMT no tiene la culpa, esto se lo quiero hacer bien claro. ...algo que les quiero recalcar y quiero dar mi cara para decirles esto es, la PMT no tiene la culpa de lo que está sucediendo acá, ellos son simples trabajadores, no simples en el hecho que los discrimine, no, ellos son trabajadores, ellos tienen que acatar lo que el alcalde dice, recuerden que ellos tienen que depender del sueldo que, obviamente, le vengan de la Municipalidad de Viacanal, tanto como la PMT, la PM, los trabajadores, eh... ...ellos no tienen la culpa, la culpa la tiene la autoridad, en este caso es el alcalde, él es el encargado, él es el que decide y manda a hacer cumplir la ley, en este caso es que desalojen. Entonces, algo que dice un seguidor ahí, nos comenta, dice, vayan a manifestar allá a Viacanales, es muy cierto, yo sé que les he comentado a ellos, y digo, vayan a Viacanales, vayan a hablar con el alcalde, y sabe que no más regado, tienen planificado, les comento, cerrar la calle principal en la tarde. En Guarapito tienen planificado cerrar la calle, y esto va a perjudicar bastante a los vecinos. Entonces, mi opinión, yo, 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 Chentillo, les digo, ¿por qué no llegar a un acuerdo, señor alcalde? ¿Por qué no dar una solución mejor? Hay más problemáticas en el municipio, enfoques en las problemáticas del municipio, y busquen una solución, usted es el amigo de todos, es una solución a sus amigos. Bendiciones, amigos Chentillo de Noticias Redemo, llevando la información hasta la comodidad de su teléfono. Bueno, seguimos acá, en esta transmisión, pero tiene local, y todos modos se agarran la banqueta. ¿Eso es cierto, Luquín Molina? Dice, solo el alcalde lo manda, hay síndicos. Yo te dije que esta ya la tenían planeado, esta ya la tenían planeado, porque es extraño que todo esto, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. Bien, esto ya era, ya viene más seguridad de la PNC. Recuerde que la PNC solo viene a apoyar, a brindar seguridad, tanto como para los manifestantes, como para la misma PNC, PMT. O sea, ellos son como intermediarios, están intermedios. La PNC no viene a crear conflicto acá con los vendedores, no, porque la PNC está para resguardar a los vecinos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Recuerde que soy Chentillo de Noticias BDM, llevándole información hasta la comodidad de su teléfono. Ustedes me dirán si continuamos con esta transmisión, ya que ustedes son los que tienen la última palabra. Gracias por estar al pendiente en esta transmisión totalmente en vivo. Recuerde que soy Chentillo de Noticias BDM, llevando la información hasta la comodidad de su teléfono. Hasta el momento todo está con calma. Hasta el momento no hay indicios de que vaya esto a salirse de control. Esperemos en Dios que así continúe y pues se logre llegar a un consenso. También que los trabajadores liberen este paso. Entonces, esto ya es, como les comento, diferente. Yo siempre llevándole la mejor información hasta la comodidad de su teléfono. Ahí no se va a crear un tráfico, ya. Complicadísimo. Yo aquí estoy con mi papá. Condiciones que Dios lo guarde. Giovanni Morales, ¿qué sucede? Bueno, pues hay manifestación. Hay manifestación acá en la cuarta. ¿Ya te vas a ir? Sí. Ahí platicamos. Ahí le escribo. Pablo, mi hijo. Hay manifestación en la cuarta. Dices, si los quitan hoy, el día de mañana estarán ahí de nuevo. Es que eso así es. Por eso les comento. Yo siento que deberían de buscar una solución más fácil. Vino, miren, seamos realistas. Vino Eric Poca Sangre y los quiso desalojar. Eric Poca Sangre también se armó con cuenteos acá con ellos. Y se complicó el sistema acá. Vino Julio y también les vino a hacer bochincha los de mercado y los quiso desalojar. Y también hubieron problemas. Hay videos donde se armó conflicto acá. Y hoy viene el alcalde de Rivera y también lo mismo está pasando. Pero esta vez sí se salió bastante de control. Hubieron menores heridos, PMT heridos. Entonces estamos en el punto en el que, ¿qué va a pasar, verdad? Que yo creo que a la fuerza ni la comida es buena. Y pues deberían de buscar una solución para ambas partes. Sí se puede salir de la colonia Las Ilusiones. ¿Dónde Las Ilusiones? ¿Las Ilusiones? Ahí arriba. Puede salir sobre la séptima, Luqui. Los que vienen de Santanita pueden, por la cuarta no pueden, pero pueden salir por la séptima. Sí por allá están saliendo por la sexta, miren ustedes. Por allá están pasando los vehículos. Y el problema sí se está dando en lo que es la quinta. Miren ustedes. En la quinta se está complicando el tránsito ahí. Oye, escuchaste aquí. Están llamando al alcalde aquí para que se haga presente. La verdad necesitamos orden. Las personas deben colaborar con el orden. Uno no puede ni caminar. Es que es... Bueno, yo he venido. Yo en lo personal no es que me pongan de lado los penales. Porque también hay veces... Antes sí les digo, estaba complicado. Pero yo últimamente he venido. Y pues yo siento que hay espacio para caminar y todo. Pero, como comento. Es usted el que tiene la última palabra. Usted como seguidor es el que va a decidir. Y está al pendiente. Seamos realistas. El alcalde pone y el sindicato dispone. Así que se haga presente el síndico con el alcalde. Que le hagan un mercado y que paguen su local. Cero y cero ventas en la banqueta. Ese es muy cierto. Vamos a dejar ahí fijado tu comentario. Me gusta mucho tu comentario. Porque dice... Alejandra Oribe. Dice... Seamos realistas, dice. El alcalde pone y el sindicato dispone. Así que se haga presente el sindicato como el alcalde. Que le hagan un mercado. Y que paguen su local. Y cero... Cero ventas en la calle. No es cierto. Muy cierto. Muy bueno, muy bueno ese punto. Vayan a la MUNI y no perjudiquen a las personas. Dice Caronava. Sí hay espacio. Miren, vía canales o en Calmont hay bastante espacio. Pues yo no entiendo, ¿verdad? Qué tanto les cuesta... Adjudicar un terreno y buscar una solución, ¿verdad? Es mi punto, como les digo. Es mi punto como chertillo. Como medio digital de comunicación. Pues ya me rijo a lo que ustedes digan. También ustedes pueden expresarse en nuestras redes. Vamos a leer los comentarios en las demás plataformas. Aprovechando que seguimos en vivo. Bueno, vamos a ver si se complica esto. Vamos a ver si se complica esto. Vamos a ver si se complica esto. Tenemos el derecho de trabajar. Así es. Venimos aquí a pedir con nuestro gusto. Y ahora que nos está esperando. Puedo estar con las palas. Eso no es... Seguimos acá transmitiéndoles, amigos. Si lo que era en uno de los vendedores es pagar. Ellos pidieron un plazo de un mes cuando no... Bueno, vamos a leer el comentario de Pérez en Noticias BDM y sus alrededores. Dice... Ellos pidieron un plazo de un mes cuando fueron a hablar con él. Hicieron el caso omiso los vendedores. Bueno, si lo que no quieren los vendedores es pagar local. Es que miren muchachas, en serio. Yo les voy a decir algo. Espero no se ofenden. No se ofenden, ya se me salió. Miren, yo les voy a decir algo en serio. Miren. ¿Qué chilero es estar en Amundi y ganar 7 mil o 10 mil quetzales? Pero ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto ganan los vendedores acá? Imagínense, ellos se salen a las... Yo tengo a mi amigo, Guayo, del Mercado del Esfuerzo. Por cierto, ahorita no hay... Mira, aprovechando la promoción, no hay mercado aquí, pero está el Mercado del Esfuerzo. Sobre la Cuarta Avenida, en la zona 3, zona 1 de Bocalmonte, perdón. Ahí está el Mercado del Esfuerzo. Ahí si tienen bastante venta ahorita, puede aprovechar y agarrar su vuelta. Bueno, volviendo al tema. Miren. Fácil es decir que ellos no, pero... A mí me doy cuenta con mi amigo, Guayo. Él sale todos los días a las 3 de la mañana para ir a agarrar turno a la terminal. Y de ahí venirse, comprar lo que hay que comprar. Venirse hacia lo que es Boca del Monte. Esperar la cola, porque ahí a veces, si el dolor agarrar, donde paran el tráfico, se tiene que quedar en Santa Fe hasta que liberan el tráfico a las 6, 7 de la mañana. Viene acá, desde las 3 de la mañana, imagínense ustedes. Viene al mercado al esfuerzo a descargar y empezar la venta todo el día. A las 5 de la tarde, cierran el mercado y para su casa. Ahora imagínense, yo le hablo de alguien que tiene un local. Ahora ellos que también tienen que irse temprano a ir a buscar sus ventas para tenerle verdura acá. Porque si no fuera viable el mercado, la gente no estuviera comprando. No estuviera lleno. Es mi opinión. Estaba en su política, prometió el mercado municipal. Ahora viene, y él quiere desahogar los chingantes de hacer el mercado. Pues hoy estamos pegando un plato de comida, así como ustedes también están ahí. Con el derecho de trabajar y también nosotros. Bueno, sigamos aquí. Quiero leer sus comentarios. Quiero leer sus comentarios, díganme usted. Dice, el que está sentado en la tienda es Brian Torto. A ver qué será. Miren, seamos realistas. Bueno, seguimos acá. Me gustaría seguir leyendo en serio sus comentarios. Dice, el que está sentado en serio sus comentarios. No permita que nosotros llevemos un plato de comida a nuestra casa. Por ahí les cuento algo, porque en esta gente y todos nosotros que estamos humillados con los depredadores y depredadores, si hicieramos un sordeo, las depredades no permiten. Por ahí les cuento algo, a mi compañero Alexander, de Noticias, ahí también, Impacto, BDM. Un agente le dijo, ¿qué fue lo que dijo la gente más? Fíjate, es que nos comentó uno de los agentes de la PMT, de que nosotros venimos acá a monetizar con ellos en nuestras plataformas. El cual quiero que tenga usted en cuenta de que nosotros venimos a informarle a usted de lo que pasa en Boca del Monte y sus alrededores. Entonces, qué mal que la gente de la PMT nos haya hecho ese comentario tan feo, la verdad. Porque si monetizáramos por ellos, nosotros anduviéramos detrás de ellos, transmitiéndolo del tránsito, haciendo su trabajo de ellos, pero no. Nosotros estamos para informarles a usted, no estamos ni a favor ni en contra de ninguno de aquí. Estamos para informarles. Nuestro objetivo es llevarle la información hasta la comodidad de su teléfono. Gente ridícula, por eso el pueblo está como está. Por gente egoísta, como que quieren que paguen los gastos, sus negocios son pequeños. Que le dé vergüenza a toda la policía, de gente trabajadora, gente que no sabe ni leer ni describir. El día de hoy puede perder la vida por tener un plato de comida. Quiero desgracia que afuera de nuestras colonias, desde este caso de la cuarta de 10 y cuarta calle, quizás en la primera vida y la segunda calle, o en la tercera y la sexta de la zona 1, el día de hoy. Bueno, pues nosotros seguimos acá llevándole la información. Felicías, muchas gracias. Cuanto que la actual es nosotros, no más tenemos que un plato de comida. No le estamos robando ni extorsionando a nadie. El día de hoy estamos con la gente grande y dispuesto a... Luis Antonio Luna, saludos, porque los de hoy tienen sus derechos. De venta, dice, la banqueta peatonal y las personas tienen que arriesgarse a caminar en donde les corresponde a los vehículos. Sí, es como les digo. Miren pues, les quiero mostrar algo. Vete, va acá. Les quiero mostrar algo para que ustedes se den cuenta. Mucho gusto. Les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta. Miren pues, me molesta a veces porque dicen que caminen por la banqueta. Pero miren ustedes, ¿qué banqueta van a caminar aquí? Por ejemplo, vamos... Hola, ahorita. Vamos a agarrar a esta señora aquí. Miren ustedes. Esta es la banqueta. Miren ustedes. Yo les muestro aquí. Banqueta. ¿Qué banqueta? Miren cómo está. Miren, y dense en cuenta de esto para que ustedes tomen en cuenta qué quieren limpiar. ¿Qué banqueta quieren? O sea, esto es su sube y baja. ¿Ustedes creen que esto es banqueta? No considero yo que sea una banqueta. Y se los muestro para que ustedes vean. Miren ustedes. Y aquí vuelven a bajar otra vez. Miren. Vuelven a subir. Entonces, díganme ustedes de qué banqueta. ¿Están hablando? ¿O de qué banqueta? Es la que están limpiando. O sea, seamos realistas también. Hay que ser conscientes en eso. ¿Qué banqueta? Si no hay banqueta. Y se los muestro para que ustedes puedan ver la realidad. Que no les vengan a dar a todo con el dedo, pues. ¿Me entienden? Miren. Esto es la banqueta. ¿Verdad? Miren aquí. ¿Cuál es el único espacio que hay? Estamos hablando de 50 centímetros. Esto no es banqueta. Entonces, ¿cómo pretenden venir a decirles? Mucho gusto. De banquetas. Si no hay banqueta. Tendrían que armar una banqueta. ¿Verdad? Esta es la información que les estoy llevando en estos momentos. Y como les digo, hasta el momento, todo se lleva con normalidad. No hay ningún inconveniente con lo que es los agentes de la PMT y PNC. Hasta el momento, todo se lleva con tranquilidad. Miren ustedes. Esto no es banqueta. Estamos de un metro hablando aproximadamente. Pero aquí termina la banqueta. Miren ustedes. Entonces, no pueden venir y decir que están quitando la banqueta porque la gente no puede caminar por la banqueta. Porque, ¿cuál banqueta? ¿Cuál es la banqueta que me está diciendo que la gente camina por acá? Como les comento, es punto de vista que les estoy mostrando para que ustedes vean que no hay banqueta. Son pedacitos, digamos. ¿Verdad? Ahora vamos a mostrarles este otro lado. Este es el lado de lo que dicen los locales de los padres, creo que le dicen a este sector. Miren ustedes. Banqueta. Nuevamente la banqueta. Una banqueta que pues por lo menos aquí hay un espacio donde se puede caminar la gente. Aquí se puede caminar la gente, pero lo mismo. Bastante complicado también. Entonces, yo les estoy llevando estas imágenes para que sea usted el que tenga siempre la última palabra. Recuerde que soy su amigo Chentillo. Yo sí soy su amigo porque yo sí llevo con usted. Y si usted me dice algo que es incorrecto, le voy a corregir. Y si no, pues acepto las consecuencias también de eso. Este es el espacio de la banqueta. Digamos, yendo sobre la cuarta, buscando ya la cuarta y cuarta. Este es el lado derecho. Ya saliste. Esta es la banqueta que usted puede observar. Lo que supuestamente la comuna está tratando de, pues, quitar a los vendedores. ¿Cómo le digo? Es usted en serio. Usted es el que tiene la última palabra. Para las personas que me han estado corrigiendo exactamente, no es la gente del mercado. Porque es la gente que está en las afueras de la cuarta y parte de lo que es el mercado de Boca del Monte. Miren usted. Esta es la banqueta. ¿Cuánto es el espacio de la banqueta? Miren usted. Parate solo aquí, ve a Lizante, solo para mostrar una... No te voy a mostrar. Ahí. Miren, este es el espacio de la banqueta. Porque ya esto ya no pertenece. Miren. Este es el espacio de la banqueta. La gente sí o sí tiene que caminar por la calle. Miren ustedes, porque aquí termina el espacio si la gente viene caminando. Y de aquí tiene que levantarse más de 50 de su pie. Si viene alguien que le cuesta caminar, no hay espacio. Porque no hay banqueta. No sé si me explico o quiere que le... Algunos que me están comentando ahí feíto. No sé. Bueno. Miren. No hay banqueta. Ese es el punto que yo quería mostrarles a ustedes. Para que ustedes... Y eso cuando son mamellazos de agua. Porque toda el agua que va a dar a Boca del Monte. A Montemoria. Es agua que viene desde lo que es... La zona 2 de Boca del Monte. Pues hasta el momento. Cerrado el paso. Todo se está llevando con...